¿Con qué poco logras tú? Darle tanto a mi vida Al mirarme y sonreír así Haces felices mis días Yo no sé qué pienses hoy Que conoces mi pasado Soy un fracasado en el amor Y tú nunca has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz Por eso me tengo que ir de aquí No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Quisiera abrazarte y no puedo Quisiera abrazarte y no puedo No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz